Me deja jugar Dale a listo, dale a listo Escúchame, dale a listo, por favor, cálmate, dale a listo Espérate, no me digas que la tienda ha cambiado Vale Lo has dado, ¿no? Perfecto, la acabo de dar yo No le deja nada, por favor Son nadie me odia A lo mejor me han baneado la cuenta Sí, ¿por qué? A lo mejor te la están mirando, te están solucionando el tema de los pavos Del Club Forne, quién sabe Lo hemos reportado hace un momento, ¿eh? Aquí en directo Que yo soy buena gente, ¿eh? A mí no me bloqueen la cuenta Que yo no me meto con nadie ¿Te está entrando? Vale, perfecto, pues ya está Te estoy diciendo que a lo mismo te están solucionando el tema de los pavos Que te van a meter los mil pavos que no te han metido ¿Entiendes? Vale Oye, dime ¿Usted me va a regalar la pavos? La skin esa No, yo quiero el reloj del móvil Vamos a ver ¿Y tú a mí qué me va a regalar? Una moto No quiero moto, yo quiero los petos y un collar más para los perros Te lo perdiste ¿El qué? Porque apostamos Y tú no eres peto, yo no eres peto Apostamos y podrías haber ganado Venga ya, hombre Pero es que me pasa maletino Me llega el peto Y tampoco sabes dónde pedirlo todavía Porque no has hablado con quién tienes que hablar Me está dando cosquillas en el culo prácticamente ¿Y qué? La perra Que ha puesto su cabeza, su hocico, mis riñones Y con la respiración me está dando cosquillas en los pelos del bigote Y la otra está contado en el puff Está más graciosa La segunda es la regañina ¿Quién es la chica? No, ¿sabes por qué está en el puff? ¿Por qué huele a luz? Porque la luna se tumba en el puff Vale, creo que caigo aquí, eh Vale, yo llego a... Encima de la gasolinera hay algo azul Un su fusil azul Anda, pues ahí llego Llego, 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 llego Pues he llegado a la gasolinera Con silenciado, no me gusta Dale, pues yo me lo pego Ahora te lo doy ¡Hostia! ¿Quién eres tú? ¡Muerte! Voy pa' ti Que es que me he encontrado No tiene arma ¿Ese? ¿Dónde está el conflito? Está cayendo allí Ahí están cayendo allí Ahí tienes otro Y detrás de la gasolinera Bien, detrás de la gasolinera hay otro Otro más En la casa Hay otro Tengo una bala de escopeta nada más Yo no tengo eso Adiós Me disparan Vale Aquí tengo munición Y su fusil Oh Aquí hay una cosa que te va a gustar, eh Un cofre tocho Toma el Toma el Subfusil Tuyo Hay un Cofre gordo, eh Tengo una bala de escopeta El subfusil te lo puedes quedar La verdad Y gente Vale Y está reviviendo Vale No te preocupes No te preocupes Ven conmigo Ven conmigo Toma 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 Nada Uno muerto Que hay aún uno muerto Nada, que voy a tener que ir a tope Si esto no tengo una bala, tío Anda Anda Está tocando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que está aquí reviviendo al compi Corre, corre, corre Corre, corre Para afuera Corre, revíveme Que no tengo bala Ni nada Es que Mamá, tampoco me he quedado sin bala Si te estaba hablando todo el rato Es que no tengo bala Mira Pero es que yo me ciego y no escucho Dame bala Dame bala Tengo una poti Pues toma Espérate Pero dame la mini A las dos mini, toma Si me pongo a cien también Dame bala ¿De qué? Si no tengo nada más que de ese fusil Pues yo no tengo de nada ¿Vale? Aquí hay un cofre, ¿vale? Si te vienes lo cogemos Que tenemos que irnos rápido Balas de nada Vente conmigo ¿Y no te has tomado el bote? Tengo Por eso ¿No tenemos que irnos? Sí Necesito bala Yo tengo unos dorados ¿De qué te hacen falta balas? ¿De todo? ¿Cuántas tiene y de qué? ¿Cuántas tiene y de qué? Me hace falta de escopeta ¿Cuántas tiene? ¿Cero? ¿Cero? Toma Te da la mitad ¿Cuántas son? Toma Toma Otras dos Toma Yo me coño con 10 hústas Que es un cargado entero de escopeta No, 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 no Oye, podrías compartir, ¿eh? Sí, sí, pero te las queda todas Venga, vamos a andar ¿Para ti? ¿Cuántas tienes de fusil tú? Está escuchando cosas aquí arriba 14 Está escuchando cosas aquí arriba Cuidado, con Franco, ¿eh? Están aquí, están aquí, están aquí ¿Y aquí? Y se están peleando a tope, ¿eh? Tú déjalo, tú déjalo Son dos aquí Están ahí, de donde el camión Ya me quedo sin bala otra vez, ya me voy a morir Por disculpa Por irte pa' él ¿Dónde están? ¿Dónde está el otro? Un intercambio, aquí hicimos una llama Me va a venir, muchísima madre, vaya ¿El qué? Una llama ¿Dónde está? La tormenta, tío Y no tengo vida, ¿eh? Y no me da tiempo a llegar al camión, tío Por lo menos un poquito más recuperado Uff, y en zona Se me olvidaba que esas piedras... Uff, qué bueno, tío Cógelo, cógelo A mí nos tomamos un botiquín No te lo sé todavía Uff, ¿te pegan? No a mí, no a mí Aquí, aquí, aquí están Muertos Uff, tengo flas de sobra, ¿eh? Arriba, detrás tuya ¡Bien! Aquí hay un fusil pa' ti La verdad Hay que irse Vamos, a tope ¿Cómo va? En mandaloria no la han mandado Pero están con, ¿eh? Vale Me quedo sin corrupciones, ¿eh? Que lo sepas, ahí tiene una arma azul delante Que no tiene mutaciones, ¿quieres mini? Ahora mismo no me hace falta, la verdad Pa' que la lleve Toma Ya no me ha visto No, no ha sido el mandalorian Ah, está aquí al lado, está aquí al lado Sí, 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 sí te lo he dicho Estoy al lado Vamos a por él Voy, voy, voy Espérate, acá hay una poti Ven, tómatela antes No, no, ahora después, ahora después Madre mía Vaya paliza le estoy dando Muerte Ala Uh, como me he puesto Tengo una poti para ti, venga vámonos Uff, madre mía Yo llevo 8 kills Yo llevo 3 Bueno, creerlo que voy yo un poquito corto, la verdad ¿Quién era aquí donde yo estoy? Joder Jogela Vale Una Si Eso canta mucho, eh Cerque el sonido, no Gente, gente ¿Dónde? Aquí arriba 35 35 Muerto 1 Uy, la pesadilla que tiene la luna Calle, cae, cae, cae Uno menos Me viene otro Me viene otro Lo espero A la madre mía A la madre mía como me lo he cargado Qué bonito, tío Qué bonito ha estado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué kills Tiene poti, tiene poti Tengo minis nada más Dos minis Yo estoy en zona Yo estoy pillando materiales mientras Yo también Estoy aprovechando, pillando todo el material que puedo de por aquí Porque yo sé que ahora las partidas van a ser duritas Y aquí hay gente, seguro No veo nadie, eh Es el problema ¿Has visto este? No Hay una construcción Ya lo estoy viendo aquí conmigo Bueno, gorda Mínima Bueno, una construcción Seguramente de los que hemos matado Porque nos han venido todos seguidos Vamos para el centro de la zona Para la zona alta ¿Y nos preparamos ya o qué? Venga Venga, apuntate Vale, he pillado minis Yo tengo seis Yo cinco minis ¿Te vas a montar? Hombre Si me dejas Por supuesto que sí Ah, Mark Lo manda y lo coge Y así Mira esto como sube Oh, tia Yo quiero un corracín en la vida real Venga Como quedando por aquí Hasta que bajan Están los botes abajo, ¿no? Ya, sí Estamos en el centro de la zona Estamos en el centro de la zona Vienen Venga 110 No, 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 no Ayúdame Por favor Ayúdame No, no, no Disparale No pare de dispararle Por favor Pero si es que no se son Pues aquí Mira Muertos de arriba Este Este Está un toque Este Este está un toque Dale, dale No pare de dispararle Nos viene otro cose Muerto ya, hombre Tengo gente buena Tengo gente buena, ¿eh? Un rollo Que se está curando Que se está curando aquí dentro No lo deje que se cure No lo deje que se cure Ay, ay, ay Te has dado Que se está curando otra vez ¿Dónde está? Para aquí, creo Yo también, yo también, yo también Se está curando, tío Uy, ábreme, ábreme, cabrón Uy, ábreme, ábreme, cabrón Ah, era el último Uy, ábreme, ábreme, abrome, ábreme Uf, casi, casi Te estaba curando No me tenías que haber dejado Pero bueno Eso me... Tú has visto como estaba yo también de vida Pero bueno Sí Tres de kills Tres de kills Tres de kills Tres de kills, eh Yo soy cuatro Madre mía Soy malísimo todavía para eso Rizzi, tío Estoy usando un ratito así De Silicon 6 ¿El qué? ¿A qué quieres jugar? Uno contra uno Él me gana seguro Él es mejor que yo al Fortnite Él es mejor que yo al Fortnite Yo lo...